en esta transmisión ciudadana que hemos tenido desde las 10 de la mañana y pues que vamos a terminar a las 10 de la noche estas horas de pues en las que hemos tenido hemos tenido pues de todo, mesas de análisis y bueno vamos a tener ahora con nosotros a Giselle García a Giselle García en la línea 2, en la línea 2 Sebastián, a nuestra compañera de Onda UNED Giselle García para que nos cuente dónde se encuentra y cómo está el ambiente ya después de las 10 de la tarde que se han cerrado las urnas, adelante Giselle adelante Giselle, nos escuchás sí Giselle, contanos cómo está el ambiente, en dónde te encontrás primero y cómo está el ambiente en donde te encontrás en el momento después de que se han cerrado las urnas electorales en la tarde se ha visto entusiasmo en desamparados por parte de los seguidores del PAC sin embargo el reporte que hemos tenido es que ha venido poca gente a dotar eso no es casual, este es un cantón tradicionalmente liberacionista y precisamente todas las estructuras de gobierno local tienen una mayoría importante del Partido de Liberación Nacional sin embargo pareciera por la cantidad de jóvenes que uno ve en la calle cercanos al PAC que eso puede cambiar ¿Cómo está el ambiente a nivel pues de gente en las calles con banderas o cómo está? ¿Está frío o está caliente el ambiente? La gente pareciera estar tener como certeza que es el Partido de Acción Ciudadana el que va a obtener la mayor cantidad de votación y lo que no tenemos por cierto porque tampoco ha habido facilidades para obtener algunos datos por parte de otras personas es que ¿qué cantidad de gente ha venido realmente a votar? pareciera que la gente efectivamente dejó para la tarde venir a votar Bueno, muchísimas gracias a Giselle García nuestra compañera de Onda UNED que nos ha hecho un reporte y vamos a continuar con más de la cuenta final Costa Rica ha decidido las elecciones nacionales están por terminar esta es la cuenta final Bueno, ahora vamos a continuar con la compañera de Voces Nuestras Liliana León para que nos cuente dónde está y cómo está el ambiente si ya a esta hora que han cerrado las urnas ha calentado como el ambiente en los carros en las calles, la gente con banderas para que más o menos nos diga cómo está el ambiente adelante Liliana Sí, muchas gracias estamos aquí desde Grecia bueno, al finalizar, al cerrar las urnas hubo como muchas carreras la gente corriendo para aprovechar hasta el último voto se llamaba la gente rápido y después lo que estamos viendo es que la gente bueno, se está preparando con camiones grandes seguramente la concentración se va a dar aquí en el parque de Grecia la gente se ve la gente del PAC principalmente es la que está como un poquito más motivada y hay mucha hay una cimarrona que se está preparando ya como en el parque de Grecia porque le dan la vuelta a este parque que es como el centro de Grecia el ambiente la gente en sus casas lo que hemos visto es que la gente sí se retiró la que votaba para sus casas como para ver en qué paró digamos la elección pero los partidos sí están más motivados y están todavía como preparándose para el final sí vemos una cimarrona un grupo de músicos que han estado en la escuela principalmente en la escuela de San Roque este animando a la gente a votar más o menos así calentó al final de la tarde un poquito más igual que pasó en la mañana después de misa bajó y luego volvió a calentar como a las 3 de la tarde la gente corrió a votar y al final bueno se cerró la gente como parece que está contenta bueno Liliana muchísimas gracias por este reporte desde Grecia vamos a continuar con otras llamadas desde otras zonas del país así que continuamos con la cuenta final Costa Rica ha decidido las elecciones nacionales están por terminar esta es la cuenta final bien vamos a continuar ahora con este nuestros compañeros de la móvil de Onda Bonet que se encuentran cerca de San Pedro así que Diana contanos cómo está el ambiente ya a pocas horas a pocos minutos de haber las 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 mesas electorales son las 6 y 7 así que Diana contanos cómo está el ambiente dónde te encontrás hola vamos a decir bueno estamos nos viviendo desde la plaza Dulce que aquí es San Pedro en el centro de San Pedro pues íbamos caminar a la parte de la humanidad sin embargo a la parte de la humanidad hay muy poquita gente lo que hay es muchísimo tráfico es muchísimo vehículo con sus banderas aquí identificados y nos dimos cuenta que toda la gente efectivamente se vio a los placardos aquí podemos ver un ambiente muy alegre y de nuevo garabía hay una tarima pantallas y muchísima gente con banderas con camisetas está muy muy intensiva el ambiente de verdad que contagia y pues el clima está tiquísimo también no hay lluvia no hay clio y el calor es lo más importante por ejemplo aquí me acompañas Andrés Cancillo me acompaña el ETC 9 es un pedro y vamos a comenzar un poquito con el Andrés ¿qué te motiva de venir acá? bueno yo creo que todo viene con el sur del pack que además de eso hace muchos años desde que se creó el pack en el 2000 siempre he sido defensor de seguidor de estoy feliz luego de eso al ver que Costa Rica necesita un cambio totalmente efectivo Costa Rica si no hacemos el cambio hoy van a ser ocho más de lo mismo me acuerdo que estoy acá muchas gracias Andrés como pudiste escuchar y como pueden ver a través del skin pues estamos aquí de donde se oye nos gusta un poco escuchar pero como Andrés mucha gente joven también mucho adulto mayor podemos ver acá banderas de Costa Rica odiándose y pues lamentablemente bueno como podemos decirlo no hay ni una sola bandera en la que se reglaza por ninguna parte aunque un caso pasa por ahí pero sin embargo la gente que se maneja tiene muchísimo respeto no hay ningún como debe ser la fiesta electoral de los costarricenses Diana muchas gracias por este mensaje que nos has dado y vamos a continuar los esperamos dentro de un rato en el tribunal Costa Rica ha decidido las elecciones nacionales están por terminar esta es la cuenta final nos vamos nos vamos hasta Cartago con más de las llamadas que hacemos a esta hora del cierre de las mesas electorales y tenemos a Pedro Cotto él es militante del partido liberación nacional y se encuentra desde Cartago para que nos cuente cómo está el ambiente en la mesa electoral en las mesas electorales a pocos minutos antes de haber cerrado y también cómo está el ambiente en las calles adelante Pedro contanos Sí, buenas noches José nada más indicarles que no en realidad tenemos que agradecerle a todos los próceres de Costa Rica que nos han dado el legado de disfrutar de esta fiesta democrática que se vive aquí en Costa Rica en nuestro país en Cartago ya estamos cerrando las mesas estamos ya con el conté de votos y en realidad fue una una elección pues sumamente como tranquila no vimos tanta afluencia de gente durante el día vimos poca gente en realidad me imagino que en los márgenes del abstencionismo pues van a ser un poco elevados pero este se hizo la lucha ¿verdad? por parte de nosotros del Partido de Liberación Nacional se trabajó se trabajó como si como si nada hubiese pasado y aquí estamos esperando los resultados aquí ya estamos cerrando meses y todo Cartago pues según las indicaciones que nos dieron los compañeros de Juventud Grumosa del grupo nos indicaron que de igual manera en todos los centros electorales se vivió la fiesta de igual manera muy tranquila muy pasiva la gente pues era poca en realidad bueno Pedro te agradecemos mucho nada más para cerrar este pase con vos a nivel del Partido de Liberación Nacional ¿cómo se maneja pues el ambiente en este momento? ¿están optimistas? ¿están pues vos decinos ¿cómo están? estamos muy realistas estamos muy realistas de que se cometieron muchísimos errores en la campaña electoral de que al no haber tenido la oportunidad del Partido de Liberación Nacional de tener un contrincante don Johnny Araya y al haber quedado él pues nos produjo un sin sabor un sin sabor que tal vez por ejemplo yo que soy vigenista y yo he deseado que fuera don José María Figueres el que estuviera en este momento candidato a la presidencia pero bueno no fue así fue don Johnny al principio vivimos la lucha y no esperábamos que él nos iba a dejar pues desagados en esta batalla pero bueno igual seguimos aquí trabajando por nuestro partido por nuestras convicciones por lo que creemos por la socialdemocracia y lo más importante que yo considero que debemos rescatar como liberacionistas los que estamos acá trabajando es la lealtad un valor que es muy importante para cualquier político que se ha perdido con el pasar del tiempo y eso se agradece y eso se tiene que valorar bueno Pedro muchísimas gracias por este contacto que hemos tenido con vos vamos a continuar ahora con más llamadas desde otras zonas del país en esta cuenta final Costa Rica ha decidido las elecciones nacionales están por terminar esta es la cuenta final y para finalizar la cuenta final a este momento que son las 6 y 12 de la tarde vamos a contactar con Paola Vega que es militante del partido de acción ciudadana y que se encuentra en la sede central en la sede principal del PAC y para que ella nos cuente mientras vemos imágenes de Canal 13 donde Luis Guillermo Solís está desplazando por la circunvalación para que ella nos cuente cómo está el ambiente en este momento ya que han cerrado las urnas adelante Paola contanos bueno muchas gracias bueno no aquí puro optimismo pura esperanza todo el mundo muy feliz es una locura está comenzando pasar gente pitando carros me informan que la plaza ya está llena de gente esperando celebrar y estamos ya a la espera pronto de recibir los primeros cortes por lo menos de las zonas del área metropolitana y bueno vos en este momento estás en la sede del PAC y decís que se sienten optimistas pues contanos un poco parte de la agenda que van a tener el resto de la noche que nos sentimos optimistas porque hemos estado recibiendo buenos buenos cortes durante el día de los cantones de todo el país las siete provincias nos igualmente si bien la votación fue menos menos alta de la que esperábamos parece que hubo gran abstencionismo y que ronda por ahí el 51% de la participación pero nos dicen que se ve mucha gente PAC que se ve muy poco PLN y bueno básicamente ahorita don Guillermo iría un momentito a la casa a descansar estaría presente aquí en la sede central en un rato para recibir los primeros cortes del tribunal en conjunto con el comando de campaña y las autoridades partidarias y ya una vez que tengamos un corte medianamente estable nos estaríamos desplazando a la plaza para celebrar con todo el mundo y dar el discurso y la atención a medios de comunicación Paola si te parece como alrededor de las ocho después de que el tribunal de los primeros cortes tratar de ponernos en contacto con vos para ver las primeras reacciones desde la sede del PAC por supuesto con mucho gusto muchas gracias a Paola Vega militante militante del Partido Acción Ciudadana y así terminamos la cuenta final Costa Rica ha decidido las elecciones nacionales están por terminar esta es la cuenta final esta es la transmisión ciudadana de Onda UNED punto com seguinos en Facebook y Twitter como Onda UNED punto com escribinos a info arroba onda UNED punto com o llamanos al 2527 2347 Onda UNED punto com cuando estemos ahorita está prendido continuamos en esta transmisión de Onda UNED punto com muchas gracias por estar en sintonía desde las 10 de la mañana les hemos llevado información entrevistas pases a los diferentes centros de votación y en este momento vamos a abrir el espacio para conversar con André Pineda también un investigador del SIGDE de aquí de la UNED vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es el tema de la religión y la política la relación que ha existido entre la religión y la política en nuestro país empezamos conversando un poco de un vínculo que ha sido tradicional digamos que está establecido también en la constitución verdad no somos un estado laico somos un estado católico que se ha declarado así y siempre la iglesia y el estado han tenido un papel de regular legislar la vida de la ciudadanía la moral la vida pública la vida privada etcétera en la entrevista que le hacíamos a André antes de salir al aire comentábamos un poco sobre una investigación que él está realizando que tiene que ver con el surgimiento de otro movimiento que es el movimiento evangélico-pentecostal otro tipo de religión y como ésta se ha vinculado con la política nacional queremos llegar ahí al final de esta entrevista pero quisiera André que hagamos un recorrido histórico sobre esa relación entre estado iglesia religión y política en Costa Rica específicamente la relación y la vinculación con el estado y la iglesia católica para comenzar Muy bien muy buenas tardes me parece un excelente punto de arranque porque nos ayuda a contextualizar y también a entender que esto no surge de la nada sino que tiene toda una una trayectoria una génesis muy particular que se remonta incluso a la época anterior a la constitución formal del estado costarricense es decir al momento de la colonia que de una u otra manera fue el momento que constituyó la religiosidad predominante en este país que fue impulsada por la iglesia católica se dice que la iglesia católica fue por decirlo de alguna manera el brazo ideológico simbólico de la conquista y de todo el proceso de colonización pues esto de una u otra manera marcó significativamente la cultura en términos generales y obviamente el campo religioso en sentido particular desde tiempos de la colonia el digamos el territorio costarricense y todos sus pobladores vieron el nacimiento de lo que se conoce como un modelo de cristiandad que es un modelo de cristiandad bueno es una sociedad en la cual la presencia de lo religioso aparece como fundamento último de la política y de la cultura y también en términos más operativos significaba este modelo de cristiandad que el estado podía tener injerencias sobre las decisiones de la iglesia católica y viceversa eso fue así desde tiempos de la conquista hubo algunas tensiones pues las hubo sobre todo en el periodo liberal bueno el liberalismo muy digamos muy nutrido de las tendencias en Europa trató de secularizar y de separar un poco los ámbitos de injerencia de lo estatal de lo político canalizado a través del estado y de lo religioso sin embargo esto nunca llevó a una ruptura entre el estado y la iglesia sino más bien a una reconfiguración de las relaciones posteriormente en lo que se conoce como periodo reformista que lo podemos digamos ubicar en la década del 40 y posterior a la guerra civil hubo también una nueva reconfiguración en la cual digamoslo así la iglesia católica se sentía muy cómoda con el proyecto de estado y de sociedad que se estaba impulsando puesto que era un proyecto de clases medias muy afín hasta cierto punto con la doctrina social de la iglesia entonces durante todo este periodo hasta hasta por ahí de los 90 y sobre todo en esta última década del milenio que que corre no se trastocó demasiado sin embargo estos partidos pentecostales y el ascenso del movimiento pentecostal en términos generales dentro del campo religioso le ha quitado hegemonía ha hecho que la iglesia católica pierde hegemonía y que en este momento la política las relaciones entre política y religión no estén monopolizadas por la iglesia católica así como el campo religioso ya no está monopolizado por la iglesia católica quisiera que quisiera que como nos estábamos refiriendo a un análisis digamos histórico de la vinculación del estado y la iglesia que nos refiriéramos a esa alianza tan particular que yo creo que de alguna manera hizo que los y las costarricenses tuvieran una confianza ciega en la iglesia católica que fue la que devino en toda la aprobación de las garantías sociales que fue cuando el partido comunista la iglesia católica se unen para decidir aprobar o digamos impulsar un modelo bastante cristiano en el buen sentido de la palabra que tuvo una influencia que hasta hoy en día digamos estamos discutiendo en el marco de estas elecciones toda la institucionalidad pública que se generó las garantías sociales el seguro digamos la seguridad en salud pública etcétera pero ¿qué fue pasando? porque esa es una primera digamos una manera de entender esa vinculación pero ¿qué fue pasando y cuál fue o cuál ha sido el rol de la iglesia católica a lo largo de la conformación de este estado que tenemos ahora en la regulación de aspectos relacionados con la moral con el cuerpo de las personas con el tema de las identidades etcétera un poquito para entender por qué se da un traslape o un surgimiento de una nueva religión que tiene incidencia también en las decisiones y en digamos en el estado en la política digamos muy claramente establecido digamos claro me parece que incluso habría que retrotraerlo a periodos anteriores para entender el sello y la importancia del catolicismo dentro de la cultura costarricense y en la vida de millones bueno de miles de personas pues por ejemplo el estado no se crea por arte de magia el estado después de la independencia tuvo que desarrollarse formar una institucionalidad alcanzar todo el territorio que las personas incorporaran la vida estatal la institución esto fue un proceso lento un proceso lento que el catolicismo de una u otra manera ayudó a impulsar pero también se le adelantó de cierta manera el catolicismo procuró tener presencia en cada uno de los de los pueblos de los poblados del país e inclusive uno podría decir que muchos pueblos fueron primero comunidades cohesionadas a partir del factor religioso que del factor estatal entonces que estamos diciendo que lo religioso fue en este país factor de cohesión social también dotador de representaciones sociales y de visiones del mundo y en muchas ocasiones también fungió como ayuda para la satisfacción de necesidades materiales muy concretas por ejemplo antes de la constitución de un seguro social buena parte de los servicios de salud los impulsaban órdenes religiosos entonces bueno era algo que estaba muy presente en la vida de las personas y si ya lo ubicamos en el periodo de consolidación del estado que tenemos ahora pues si esta alianza fue importantísima al punto que podríamos sostener que sin la participación de la iglesia católica difícilmente habría podido pasar las garantías sociales y la creación de la caja costarricense del seguro social bien hay un artículo en la constitución política que es el 35 me decías que decía que los partidos políticos no pueden utilizar motivos religiosos en sus campañas ¿verdad? entonces por un lado se reconoce y en la práctica hay una vinculación entre el estado y la religión entre la política y la religión digamos claramente establecida pero por otro lado también se plantean como una suerte de límites ¿verdad? de que no se puede utilizar la religión para ser política o para atraer gente a votar a un partido o a otro sin embargo recientemente y ahí es donde quiero que hablemos concretamente de la incursión a partir de de cizbos planteadas que de los años 80 más o menos de una nueva manera de hacer política desde un sector vinculado con la el movimiento evangélico pentecostal quisiera que habláramos en el marco de estas elecciones precisamente que acaban de bueno que están sucediendo en este momento pero sobre todo la primera ronda donde se escogieron a los diputados que van a estar en la asamblea legislativa una asamblea muy segmentada muy diversa pero que también tiene una representación de este movimiento o de esta digamos religión evangélica pentecostal ¿cuál ha sido el manejo y los temas y el discurso que ha movilizado a los costarricenses y a las costarricenses a votar a favor de una religión una ideología o de una forma de concebir el mundo que está representada en el movimiento evangélico pentecostal? Bueno primero habría que decir que no impulsó a los y las costarricenses de manera total sino que es una porción de los y las costarricenses que se siente aún identificada con la visión del mundo y con los valores y el proyecto de sociedad que promueven estos partidos tampoco hay que sobredimensionar el el fenómeno ¿en qué sentido? Bueno en esta elección obtienen tres diputaciones dos herederas de Justo Orozco que es el partido eh Renovación Costarricense y una heredera de Carlos Avendaño de Restauración Nacional que de hecho los nombres son muy muy ejemplificantes del proyecto de sociedad que impulsan pero eso lo podemos abordar después entonces primero decir eso es una porción de la población costarricense que se siente identificada con este proyecto de sociedad lo otro que quería decir es que estos partidos tienen un antecedente de nuevo en el catolicismo el catolicismo tuvo un partido político eh durante el pogeo del periodo liberal de la república liberal a finales del siglo 19 se llamó partido unión católica este partido estuvo a punto de ganar unas elecciones y fue sacado de circulación por un presidente liberal a partir de este artículo que prohíbe hacer política invocando motivos religiosos pero pero como el catolicismo logró tener influencia independientemente de su participación o no en la política electoral esto no le afectó puesto que siempre tuvo vía de acceso libre para incidir en la creación de políticas públicas sobre todo en el ámbito educativo esto se mantuvo así durante todo el siglo 20 qué pasa cuando entra cuando incursiona el movimiento pentecostal al campo religioso costarricense y empieza a aumentar su caudal o su capital dentro de este campo y empieza a ganar adhesiones el campo religioso costarricense hasta ese momento estamos hablando de la década del 50 casi monopolizado por completo por la iglesia católica empieza a reconfigurarse empieza a reconfigurarse y esta reconfiguración implicaba que había una cierta tensión entre este movimiento y el catolicismo qué es lo que busca este movimiento bueno seguir ganando posiciones dentro del campo religioso para esto tiene que salir del campo religioso tiene que empezar a ocupar las posiciones que tradicionalmente ocupó el catolicismo entonces en este intento bueno no lo pueden hacer directamente a través del estado porque ese sitio ya estaba acopado por el catolicismo entonces qué se les ocurre bueno vamos a incursionar en política electoral así aumentamos nuestro rango de influencia cultural y por tanto también nuestra posición dentro del campo religioso y así le disputamos el lugar dominante al catolicismo esta incorporación a la política electoral costarricense sucedió en la década del ochenta por ahí del ochenta y uno se fundó el primer partido pentecostal este se llamó partido alianza nacional evangélica sin embargo nunca obtuvo diputaciones por ahí del noventa y seis noventa y siete hubo un sismo en este partido y algunas de las figuras salieron de allí y fundaron un nuevo partido este partido fue el partido justo Orozco Andrey vamos a hacer una pequeña pausa porque bueno ya las mesas hace media hora se cerraron y tenemos a nuestra móvil que está por todo San José y en este momento parece que Diana Ockenford está con una señora adulta mayor que votó María de Los Ángeles Morales queremos que ya la entrevista así que les voy a dar el pase a la cabina central para que convencen con las personas que están en la calle en este momento en los diferentes puntos listos para celebrar para esperar resultados etcétera adelante diana nos escuchas diana 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 su después bueno aquí tengo a madera de los ángeles morales ella se dice y la castiga se vuelve a celebrar madera 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 ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué estar aquí? En esta transmisión ciudadana de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estás en sintonía de OndaUned.com. Transmisión en vivo de las elecciones en Costa Rica. Segunda ronda electoral 2014. Gracias por estar conectados, por habernos acompañado todas estas horas aquí. Estamos conversando con André Pineda, él es un sociólogo e investigador del SIGDE, que es el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Conversábamos sobre el ascenso de la inclusión, de la participación del movimiento evangélico pentecostal en la política electoral y también en la política, no sé si decirlo de facto, o en los representantes, digamos, en la Asamblea Legislativa. Yo quería que conversáramos un poco sobre la conformación de los discursos, es decir, cuáles son los temas que ellos plantean como prioritarios y cómo se refieren a estos temas, ¿verdad? Y cuál es la conformación de la Asamblea que va a entrar el primero de mayo a ejercer, en términos de cuáles son las alianzas y apoyos que estos diputados, que específicamente representan esta cosmovisión o esta religión o esta visión de mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la conformación de los apoyos y los distintos sectores, digamos, en la Asamblea? Entonces, comentaros un poco sobre lo que vos llamas banderas, ¿cuáles son las banderas, digamos, del discurso? Muy bien, para entender cuáles son estas banderas, tendríamos que también devolvernos un poquito. Podríamos decir que desde hace al menos 50 años, el modelo dominante que animaba las relaciones, inglés-estado en este país ha entrado en crisis, que es lo que algunos historiadores llaman el modelo de cristiandad, que es esta sociedad cuya justificación última estaba depositada en un elemento religioso. Esto está en crisis y, de una u otra manera, y paradójicamente, el pentecostalismo se ha alimentado de esta crisis, que fundamentalmente afecta al catolicismo, pero en el mismo movimiento le termina afectando al mismo pentecostalismo. ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis del modelo de cristiandad tiene que ver también con una crisis de de los sentidos que dominaban la cultura costarricense, o que dominaron la cultura costarricense durante varias décadas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una crisis de este tipo, es percibida por los actores religiosos como una pérdida de valores. Por ejemplo, la pluralización de visiones de mundo, de formas de vida, de la que hemos sido testigos y testigas durante los últimos 50 años, es percibida como una decadencia moral, una crisis de valores, y de hecho, bueno, es una crisis de valores, pero de un tipo de valores que fueron valores dominantes durante algún tiempo y que cada vez los son menos. Entonces, no quiere decir que estemos perdiendo valores, sino que se están reconfigurando. Entonces, estos partidos pentecostales tienen como proyecto, desde mi punto de vista, reinstaurar el modelo de cristiandad, ahora siendo ellos el actor religioso dominante, pero al fin y al cabo quieren que la sociedad costarricense vuelva a tener como fundamento último lo religioso, esta vez lo religioso de carácter evangélico pentecostal. Entonces, esto nos ayuda a entender más fácilmente cuáles son las banderas que levantan estos partidos. Son banderas, por ejemplo, relacionadas con la defensa de la familia tradicional, una familia que cada vez existe menos y que incluso podríamos poner en duda que haya existido tal como la venden. Este es como el primer carro de batalla. Y últimamente, el que ha sido más sonado, porque además es un tema muy polémico, el tema del aborto. Estos grupos se declaran pro vida, están en contra del aborto, de la técnica de fecundación in vitro, porque según ellos lesiona el principio de defensa de la vida desde el momento de la construcción. Y después, están en contra de reivindicaciones de grupos que hasta hace algunos años habían sido totalmente invisibilizados, por ejemplo, todos los grupos relacionados con la diversidad sexual adversan, por ejemplo, el proyecto de sociedades de convivencia y particularmente el enfoque del matrimonio. Esos son como los más conocidos, los tópicos más conocidos que han impulsado y defendido. Bueno, el problema es que, si bien son tres diputados, bueno, en este momento ingresaría un diputado más con relación a la composición de la Asamblea Legislativa anterior, a ellos se les suman miembros de otros partidos que suscriben esta agenda conservadora. En este momento, por ejemplo, está integrando esta, digamoslo así, Alianza, Oscar López del PASE, Otto Guevara, devenido ahora un cristiano conservador, Mario Redondo, que es un diputado independiente por la provincia de Cartago, y por ahí se le pueden sumar otros legisladores y legisladoras. Por ejemplo, a la hora de votar, el PLN saca diputados que suscriben estas tesis con más o menos facilidad. Y quizás el gran problema es que en este momento Liberación Nacional tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a hacer? Va a buscar el apoyo de estos partidos políticos, como lo ha hecho siendo gobierno también. Así se garantiza mayoría en el Congreso, pero en este movimiento de transacción tiene que incorporar agendas propias de estos partidos. Entonces, lo que podría ser una fuerza minoritaria de tres diputados apenas, que igual en la Asamblea Legislativa es suficiente para paralizar proyectos, se convierte en una fuerza más grande si tomamos en cuenta que va a contar con el apoyo de buena parte de la bancada de Liberación Nacional y probablemente del Partido Unidad Social Cristiana también. Bien, es interesante porque realmente la conformación de la Asamblea de alguna manera representa los diferentes intereses y las diferentes posiciones y visiones del mundo. En las pasadas elecciones, la primera ronda, en las pasadas elecciones, en estas elecciones, la primera ronda, fue muy interesante ver cómo un partido, como el Partido Frente Amplio, que es un partido que movilizó sobre todo a personas que se identifican con una ideología un poco más laica, de hecho, su candidato ni siquiera fue a la iglesia ni a los cultos que los demás candidatos fueron, o sea, fue muy famoso ese meme, ¿verdad?, donde Otto Guevara estaba rezando en un programa, ¿verdad?, religioso, ¿verdad?, sin embargo, tenemos un crecimiento mucho mayor si comparamos, digamos, cuántos diputados, digamos, logró el Frente Amplio, de uno, pasarán nueve, ¿verdad?, teniendo una ideología totalmente laica o, digamos, desvinculada del tema de la moral y la religiosidad, planteando temas de forma pública como el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, también podríamos decir que hay una asamblea que se reconfiguró de una manera muy interesante, o sea, podemos decir, los diputados de Liberación Nacional van a hacer las alianzas pertinentes para hacer oposición, si es que queda el PAC también, que es un partido centro-izquierda que por primera vez queda, pero también es muy interesante o por primera vez es posible que quede, muy posible, estamos a la espera de resultados, pero, ¿qué podrías decir vos también sobre, digamos, esta nueva manera de hacer política más bien desvinculada de la religiosidad? Sí, me parece que has hecho una muy buena síntesis y que has dado con un fenómeno muy interesante. de hecho, lo que acontece con esta nueva asamblea y la composición de los partidos, la diversidad de partidos que la integran es reflejo justamente de procesos que se están viviendo también en la cultura costarricense. Por eso, hay que relativizar la influencia que aún tiene lo religioso, el lugar que ocupa lo religioso dentro del ámbito de la política y sobre todo de lo político que sería como el sustento de la política electoral, las conflictividades propias de nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, un partido como el PASE que suscribe con muchísima facilidad agendas integristas de este tipo conservador, de intento de reconstrucción del modelo de cristiandad, esta vez perdió tres representantes, por ejemplo. Entonces, sí, los pentecostales ganaron uno, pero el PASE pierde tres. El Movimiento Libertario, que bueno, es una fracción y un partido bastante amorfo porque ya no se sabe muy bien cuál es su ideología política, perdió representación también. Entonces, esta conversión milagrosa de Otto Guevara pues se limita a Otto Guevara y por contra tenemos un crecimiento del Frente Amplio con una agenda bastante progresista que, de hecho, cabe mencionar que en esta bancada del Frente Amplio hay dos ex sacerdotes, bueno, en realidad dos sacerdotes retirados porque ellos nunca dejan de ser sacerdotes que están a favor de impulsar el proyecto de fecundación in vitro, incluso el de sociedades de convivencia, esto es bastante sintomático de lo que está ocurriendo en la cultura costarricense. Entonces, va a haber una pugna pues bastante tensa en el ambiente de la nueva Asamblea Legislativa, pero habría que ver cómo entonces se maneja el tema de las alianzas. Aquí el problema es que Liberación Nacional tiene pues la bancada más extensa y ahí puede ir sumando pues quizás una porción importante de la bancada del PUSC a estos partidos independientes, a los pentecostales, quizás Otto Guevara esté también en esta alianza. Entonces, hay que ver cuál va a ser la capacidad, va a depender mucho de la capacidad de una posible alianza entre la bancada del Frente Amplio y la del Partido de Acción Ciudadana, pero pues lo has marcado muy bien, incluso puede celebrarse que tenemos una Asamblea Legislativa con presencia de diputados y diputadas cada vez más progresistas, porque estamos hablando de que son temas que se plantean hoy, pero hace 20 años ni siquiera eran tema. Entonces, estamos diciendo que sí, que hay mucha oposición, pero es normal cuando se sacan temas álgidos y que rompen con una cultura política y con una cultura general de pues 450 años y tomamos el momento colonial constitutivo, por ejemplo. André, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a hacer este análisis. Estamos aquí en Downet y tenemos ya contacto con Adriana Naranjo, ella está en nuestra móvil, tenemos varias gente que quiere hablar, entonces vamos a darle el pase a la cabina abajo en las oficinas de Downet, gracias a ustedes por estar en sintonía de Downet.com, estamos transmitiendo desde la sede central de la Unet en Sabanilla, en Costa Rica son las 6 y 46 minutos de la tarde, ya cayó la luz, se acabó el día de esta última jornada electoral, esperamos que usted que nos está escuchando si está en el territorio nacional haya podido ir a ejercer su voto de la manera que le haya parecido más coherente, incluso votando nulo, votando por un partido, votando por el otro y también que participe de este proceso ciudadano de información y de análisis de la realidad desde muchas aristas que gracias a los diferentes colaboradores de la Universidad Estatal a distancia hemos podido llevar hasta su computadora, su celular y su casa. Voy a darle pase entonces a la oficina de Onda Unet a nuestra sede central José, el director de esta transmisión. Elecciones Nacionales 2014 Bien, en pocos minutos tendremos la participación de nuestra compañera Adriana, de momento nos vamos a trasladar al territorio nove de Conteúrica con el compañero Urias de Jarano para que él nos cuente pues cómo se vivió el cierre de la jornada electoral desde esa zona. Adelante compañero. Muy buenas tardes compañeros, bueno, en Conteúrica las elecciones han estado normales hasta a partir de las cuatro y media de la tarde ahí han llegado más o menos el 70% de los votantes una elección tranquila, normales ambos partidos y la gente estuvo ahí optimista conversando, comentando la situación y bueno ahora esperar a ver los resultados pero una elección bastante normal. Y bueno el ambiente ahorita en este momento la gente está optimista está alegre están tranquilos alguna descripción de lo que está pasando en este momento. Bueno, hasta el momento lo que se puede decir hay más que todo eso en la espera a ver de los resultados que sea todo el mundo está tranquilo nada más esperando los resultados no hay mucho comentario solamente como digo repito solo esperando lo que es los resultados que se vayan dando al transcurso de la noche pero todo el mundo está tranquilo quedan aún por ahí dando vueltas pero sí la gente está tranquila. Para recordarle a nuestros oyentes ¿cuánta gente está empadronada en esta región en esta zona? Especialmente hablando en Conte Urica son alrededor de 2.000 personas pero en la mesa que estoy ahorita son 120 personas las que votan eso más o menos decía que el 70% hace como 70 o por ahí 75 personas llegaron a votar de 120 que votan en total en esta mesa igual se ha reportado en las otras comunidades que ha llegado más o menos hasta el 70 80% de los votantes bueno Urias muchísimas gracias por esta comunicación que has tenido con nosotros no solo ahorita sino también en la mañana o al mediodía que pudimos también conversar muchas gracias por estar ahí por este gran apoyo que nos han brindado desde la zona de Conte Urica muchísimas gracias también a ustedes por tomarnos en cuenta y tener un reporte de lo que ha sucedido a nivel nacional y en nuestra zona que es bastante alejada que es en la zona de Conte Urica la parte peninsular y muchísimas gracias por también tomarnos en cuenta para nosotros es realmente un placer y bueno vamos a continuar entonces con esta transmisión ciudadana de Onda Uned vamos a a continuar ahora con nuestras compañeras de la móvil de Onda Uned que son Adriana Naranjo y Diana Bokenford con la compañía también de nuestro compañero Gerardo y bueno vamos entonces a contactar con ellas desde la móvil de Onda Uned para que nos cuenten bueno dónde están y cómo está ese ambiente después de que han cerrado las urnas electorales y pues a poco más de una hora una hora y diez de que inicie la sesión solemne en el Tribunal Supremo de Elecciones pero bueno de momento Adriana y Diana cuéntenos cómo está la situación por allá cuéntenos adelante sí bueno estamos aquí igual en la plaza Rufel yo estoy en el costado sur a la par de la tarima BIC para la gente del pacto todavía no hay nadie en el estado pero estamos esperando y estamos con Juan José para que nos cuente un poco cómo ha estado el movimiento él ha estado durante todo el día de la jornada y vamos a hacer unas preguntas Juan José esperanzada de lo que vaya a pasar hoy necesitamos dar el cambio es lo que nos hizo en la primera ronda ya hoy nos dice ¿cómo creemos que va a ser en la calle del gobierno y llegar a ser presidente? muy bueno es una persona que siempre mantendremos el estudio en la tierra él es de calle nunca nunca se le han tenido los humos por primero de haber ganado la primera ronda vamos a encontrar su política de casa a casa la ruta a la alegría llevarte a conocer por eso por ser una persona de pueblo ¿y cómo has visto la floresta de personas? digamos si se ve mucho voto mayor o mucha persona joven porque bueno ahora en estas elecciones ha salido mucha gente a votar ¿verdad? ¿cómo ves vos digamos por pobredad la gente que ha estado participando durante el día de hoy de la jornada electoral? ahora para esta segunda ronda sí muchas personas mayores para la primera ronda más que peor a los jóvenes ahora sí se ven de todas las edades que llegan a pedir camisas personas mayores actuando como sí como garajillos muy entusiasmados muy muy emotivos muy unidos al partida y sí muy muy variados hasta qué hora tienen ustedes planeado que se va a prolongar esta actividad ahora porque he escuchado que hay varios grupos musicales y varios artistas que van a participar ¿cómo hasta qué hora piensan ustedes que van a estar aquí? antes de medianoche difícilmente sí sí pasamos la medianoche y también tenemos otras actividades pero ya los los elaboramos directamente con el partido entonces sí va para par compañeros no sé si tienen alguna otra consulta o si le doy el pase a Diana si querés puedes comunicarnos con Diana te paso a Diana entonces bueno continuamos esta transmisión con Diana Bockeenfort desde la misma zona adelante Diana hola ¿cómo están? bueno les cuento que aquí ya estamos llenando mucho más la Plaza Armonse sin embargo falta bastante falta bastante porque nada se está más hacia la tarima se está está lleno y ahora estaba comentando con los compañeros que hay mucha que la música que 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 está sonando es música muy muy para gente joven digamos que ahorita está tocando a casa a ver si es todo bolín por ahí las tortugas pero entonces efectivamente si quieren como descarse el público joven a la bolsa y lo están ganando efectivamente es súper lleno de de muchísima alegría como les dije antes vamos a ver si puedo entrevistar a alguien por aquí bueno bueno todos me gané un minutito pero no te he dicho ¿cuál es su nombre? se lo hace se lo hace se lo hace ok ustedes le digo una cosa que estas personas que me acompañan son dos de los sectores de los comunicadores puede ser más importante con ellos de los sectores ok de los sectores hola buenas noches a ver que lo podría estar aquí esta noche a ver la felicidad por primera vez de entrar al grupo por parte del PAC después de 13 años de estar luchando por el cambio carlos es trae más terrible como poder ver si hay gente de todas las edades aquí como dice el señor su motivación para salir de casa es el gano definitivamente hola Diana muchas gracias ok con gusto nos escuchamos vamos a continuar aquí en esta transmisión esperamos que nos puedas luego avisar cuando estés ya en el tribunal de momento vamos a continuar con esta transmisión ciudadana de Onda UNED en la sede central de la universidad estatal a distancia en donde pues a partir de unos minutos a partir de las 7 de la noche vamos a tener análisis con Andrei Badilla del CICDE que es el centro de estudios en cultura y desarrollo el CICDE y bueno vamos a tener también a nuestro compañero Sebastián Fournier vamos a tener también otros compañeros de Onda UNED haciendo un análisis general de todo lo que ha sido esta jornada en las elecciones 2014 en Costa Rica esta es la transmisión ciudadana de Onda UNED punto com seguinos en facebook y twitter como Onda UNED punto com escribinos a info arroba Onda UNED punto com o llamanos al 25 27 23 47 Onda UNED punto com tu voz también cuenta buscanos en twitter y en facebook como Onda UNED sabías que el 30 de julio de 1951 por primera vez las mujeres pudieron votar en esa ocasión se decidía si los pobladores de la Tigra y la Fortuna querían pertenecer a San Carlos o a San Ramón elecciones nacionales 2014 continuamos con esta señal que estamos generando desde Onda UNED punto com para todo el país y este pues ya casi tendremos con nosotros a André Vadilla que es del centro de investigación en cultura y desarrollo que nos estará acompañando para analizar este proceso electoral este que estamos pues llevándole desde las seis las diez de la mañana acá en Onda UNED punto com ahora las seis de la tarde pues fue el corte este de este ya el momento en que se cerraron las urnas electorales y ahora comienza la espera la emoción porque será pronto que tendremos finalmente este un resultado este de pues que va a estar sucediendo en los próximos años en nuestro país así que este pues haciendo un recuento de esta jornada electoral nos acompaña acá en micrófonos André Vadilla del centro de investigación en cultura y desarrollo CICDE que pues nos va a estar contando cómo estuvo esta jornada electoral y nos va a estar haciendo un análisis a través de esta señal que le estamos llevando a través de Onda UNED punto com contanos André tus primeras impresiones luego de este proceso electoral buenas noches para todos y todas las radioescuchas de Onda UNED y los que nos han acompañado desde ahora a la mañana en estas jornadas de análisis y reflexión y los retos de un nuevo gobierno yo la lectura que hago inicial es una gran presencia del partido de acción ciudadana a lo largo del país en el caso de Alajuela que es mi provincia fue evidente la presencia mayoritaria de simpatizantes del partido de acción ciudadana y uno que otro simpatizante del partido de liberación nacional sin embargo no debemos de omitir el voto silencioso esta es una cuestión de gente que se acerca a omitir su voto sin sin hacer una manifestación de simpatía con alguna agrupación política si me temo digamos de que la gran cantidad de personas bueno la poca cantidad de personas porque me atrevo a decir que vamos a enfrentar un extensiónismo que va a rondar el 30% o lo va a superar no creo que disminuya me parece que también otra impresión que tengo al respecto es la de el voto anti-PLN muchas personas que se acercaron a votar para no votar por liberación nacional en esta segunda ronda a pesar de que no tienen simpatías con el PAC eso es típico gente me imagino que mucha gente que se acercó a votar digamos que votó en blanco o en uno o se abstuvo de votar porque las fuerzas políticas convocadas en esta segunda ronda no eran lo suficientemente atractivas para ellos otro tema que me llama muchísimo la atención es el gran énfasis que los y las costarricenses le dan a la elección de la figura del presidente cuando el primer poder de la república es la asamblea legislativa sin embargo pareciera ser que lo que despierta las pasiones de los costarricenses es la elección del presidente y no la de los los y las diputados y diputadas vamos a vamos a hacer una pequeña pausa en el análisis André y vamos a darle un pase a la compañera de la red de estudiantes comunicadores es Nedi Arias que pues se encuentra en sintonía de onda un EDI por supuesto también dándonos su reporte adelante Nedi desde donde te encontrás y que puedes ver por allá hola como están este bueno yo vivo aquí en Vario Córdoba entonces estoy en la zona donde vivo este durante el día las veces que pasa por el centro por el centro de votación mío que es el Liceo Castro Madrid vi como el movimiento muy muy pequeño o sea no hubo mucho flujo de antes pero sin embargo se veía más del del aglomerado en las banderas del Paz poco de liberación como a las 3 y media que pasé si había un poquitito más de gente pero no mucho es una zona muy calmada en la digamos por ejemplo en la rotonda en la rotonda en las redes sociales y se ve muchas banderas y muchos casos pasando pero no tanto digamos como la primera votación perfecto Nedi y contanos en tu zona digamos Barrio Córdoba cuáles son las principales preocupaciones que tiene la población o que tenés vos como habitante de esa zona con respecto a lo que pueda resolver el próximo presidente que salga electo en el día de hoy claro es una zona de mucha población adulto mayor entonces este tiene pocas 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 excesos y facilidades para ellos de hecho son personas mayores la mayoría de los vecinos son personas mayores que vienen solos y no hay ningún servicio especial ninguna condición especial para este tipo de población perfecto bueno muchísimas gracias entonces Nedi por ese reporte vamos a una a un pequeño una pequeña pausa desde la sede central y ya volvemos con más desde el estudio principal de OndaUned.com gracias estás en sintonía de OndaUned.com transmisión en vivo de las elecciones en Costa Rica segunda ronda electoral 2014 ¿sabías que? en el país habitan 104 mil indígenas de los cuales cerca de 32 mil irán a votar este domingo esto representa un 1% del patrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones Elecciones Nacionales 2014 en este momento imágenes de Tweet Radio CR dan cuenta de una bajísima asistencia al Balcón Verde a la conferencia de prensa que estaría dando Don Johnny Araya cuando reciba los resultados electorales por supuesto que también es todavía muy temprano pero si se reporta una bajísima participación en el Balcón Verde y es parte de la información que se está generando en este momento le damos el pase entonces a nuestro compañero Andréo Adilla bueno hablabas por supuesto de la presencia del Partido Acción Ciudadana bastante fuerte el día de hoy también hablabas del voto silencioso y de el poco cuidado que se le tomó a la conformación de la Asamblea Legislativa por parte de la población costarricense centrándose más en la elección de la figura presidencial a pesar de que es la Asamblea Legislativa el primer órgano de la República tal vez este quería que nos dieras un panorama de este que tanto que que habrá pasado con el con el liberacionista que sensación da este o de lo de lo que vos viste del movimiento a lo largo del día de hoy como reaccionó el liberacionista ante una cosa tan extraña como que su candidato renuncia a última hora que interesante este tema Sebastián porque esta campaña política sin lugar a dudas ha tenido una serie de particularidades que la distinguen de las demás campañas electorales históricamente el partido comunista bueno aunque ese es un mal uso del concepto obtienen la mayor cantidad de escaños en la asamblea legislativa y esto nos trae a colación una serie de antecedentes que van diferenciando esta campaña política por ejemplo sabemos que el candidato el puesto de los candidatos presidenciales son irrenunciables sin embargo lo que hace John Araya no es renunciar a la candidatura sino renunciar a la campaña renuncia a la campaña electoral alegando insuficiencia de fondos también hay que mencionar que al interno del partido de liberación nacional hay una serie de disputas en cuanto a las finanzas que van debilitando la unión la cohesión política del partido de lo interno y además también hay que pensar en el costo político de tener tres gobiernos consecutivos del PLN en aras de que muy probablemente en la siguiente contienda electoral hayan dos grandes contendientes que me atrevo a decir de manera un poco arriesgada pero posiblemente veríamos una disputa por los puestos electorales entre José María Figueres y el mismo Rodrigo Arias no es estratégico para ellos un tercer gobierno de liberación nacional hay que tener un poco de malicia indígena en tanto a esto o estás pensando digamos que pudo haber incluso algún tipo de sabotaje de parte de bueno de hecho hubo declaraciones públicas bastante cuestionables del mismo Oscar Arias hoy apoyando a Luis Guillermo apoyando prácticamente apoyando a Luis Guillermo Solís ¿verdad? bueno yo no yo no utilizaría la palabra sabotaje pero si pensaría en un cálculo político un cálculo político de medida de un plazo que nos lleva a pensar digamos en fuerzas políticas que podrían reconfigurarse en la próxima legislatura al partido de la figura del candidato José María Figueres que sigue teniendo un tal vez no en este momento coyuntural no específicamente no tiene el mismo peso político pero en cuatro años las cosas van a cambiar sustentivamente me atrevo a decir que muy probablemente veríamos de una manera muy arriesgada de una manera tentativa una postulación por la candidatura al interno del partido entre Rodrigo Arias quien ha expresado su interés por optar a la presidencia de la república y el mismo José María yo pienso digamos que punto y aparte esta campaña ha tenido una serie de particularidades que la diferencia como mencionaba hace un rato entre ellas por ejemplo algo que yo llamo el efecto lucha el efecto guerra de trincheras que es la guerra de trincheras para explicarlo de esta manera la primera guerra mundial que consistía la guerra de trincheras la guerra de trincheras consistía en una guerra de desgaste usted enviaba a los soldados y el que tuviera más iba desgastando al otro y así se iban avanzando bueno esta guerra de trincheras fue hecha en el primer momento de la campaña por el partido frente amplio el frente amplio resistió los ataques del partido de liberación nacional del movimiento libertario y el Prusk al que fueron debilitando sustentivamente hasta que el PAC no digo que el PAC se haya sumado aunque pareciera que el PAC en determinado momento se suma a la campaña a lo que hemos conocido como la campaña sucia para aprovechar el momento coyuntural ¿qué temas aquí hay que mencionar? ¿dónde gana el frente amplio los votos estratégicos? los gana en la periferia del país sin el trabajo hecho por el frente amplio en las zonas periféricas del país muy probablemente el partido de liberación nacional hubiese obtenido la cantidad de votos necesarios para ganar en la primera ronda entonces no podemos entender cómo el proceso histórico mediante el cual el PAC el PAC perdón alcanza la segunda ronda sin el apoyo que ha tenido el frente que tuvo el frente amplio en la campaña de guerra de trincheras también de cierta forma digamos la sobreexposición de la figura de José María Villalta especialmente después de la encuesta de liberación en diciembre que le daba un virtual triunfo digamos o un empate técnico al menos con Otto Guevara y con Johnny Araya hizo de esta campaña durante un periodo bastante largo de aproximadamente un mes y medio una guerra de ideologías de derecha e izquierda que además no es bien comprendida por el costarricense promedio no el costarricense promedio no entiende que es el comunismo no entiende que es el socialismo y que es la derecha además de que las categorías de izquierda y derecha suelen ser muy difusas porque de pronto el oficialismo pasa a ser el PAC y la oposición pasa a ser el PLN una cosa que me llama mucho la atención de la primera ronda electoral es que como te decía tiene particularidades que la diferencien una de ellas es por ejemplo esta campaña fue completamente adultocéntrica ¿qué significa eso? se culpabiliza la persona joven por ser joven y esto fue muy evidente en el ataque que se hizo hacia José María Villalta ahora ah no el inexperto es que está muy joven y no sabe debemos optar por un candidato que tenga más experiencia de hecho incluso me llamó la atención un comercial que constantemente pasaba el mismo Tribunal Supremo de Elecciones que decía yo voto por la persona más seria para mi país es interesante digamos que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones definiera un criterio tan adultocéntrico para su campaña publicitaria siendo supuestamente el ente neutral creo que vos anotas un punto que es interesantísimo y vos siendo publicista especialista en publicidad lo es muy fácilmente reconocible hay ciertos elementos discursivos tanto en la línea oficial como en la línea partidaria que tiene esas particularidades adultocéntricas pero además tenemos que sumarlo a lo siguiente hubo una completa feminización del candidato o sea de José María y una completa masculinización de la candidata en este caso de Patricia como una forma de de ok de 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 ¿cómo explicás la feminización de Villalta? esa si no me queda si en redes sociales por ejemplo hubo muchos memes sabemos que son memes son son una serie de ok los memes son una construcción gráfica en la que se juega con una imagen y las palabras en las redes sociales por ejemplo hubo una completa feminización de José María en el tanto por ejemplo se le decía que era gay por apoyar por ejemplo los momentos de diversidad que le pegaba a Patricia Mora por poner el ejemplo son intentos de feminización del candidato igual ocurrió conmigo con Patricia se le masculinizaba esa es una tendencia digamos estas son particularidades en las cuales en las campañas políticas salen a reducir constantemente trapos sucios ¿verdad? esto es algo que que viene ya casi que sintomático pero esta tiene la particularidad en la cual por ejemplo se masculiniza un candidato se feminiza una candidata digo se masculiniza una candidata y además el adultocentrismo fue muy muy evidente porque y fue un adultocentrismo centrado porque no ocurrió lo mismo con Mena con Sergio Mena un candidato extremadamente joven pero que no representaba un peligro político a pesar de que de que muchas bueno yo escucho a muchas personas sentirse muy cómodas con su propuesta adelante sí perdón hacemos un pequeño corte adelante adelante porque en este momento tenemos en la línea telefónica don Carlos Arias desde la rotonda de la bandera así que le hacemos un pase a don Carlos Arias cuéntenos cómo se encuentra en este momento la rotonda de la bandera adelante hola desde las seis se han estado entre Guadalupe y la rotonda de la bandera y se ven muchos muchos más simpatizantes con muchas banderas del PAC y tocando mucho las bocinas entonces se ve como un ambiente aquí bastante alegre aunque ya ha pasado un poco parece que las personas están yendo a sus casas a ver los resultados perfecto no muy interesante este tema pero entonces no sentís que la presencia sea tan fuerte en la rotonda de la hispanidad en sí contrario a lo que estamos viendo en imágenes de la televisión costarricense por ejemplo en Canal 2 en este momento que están tirando una concentración parece un concierto en la plaza Roosevelt no aquí en la rotonda de la bandera no está tranquilo yo vengo desde Guadalupe y sí todo el parque y casi casi que cerraban la calle los simpatizantes estaban ya en un ambiente ahí de de celebración como a las 5 y media o 6 pero a esta hora aquí en la rotonda exactamente de la bandera no se pasan carros y con banderas así yo pienso que deben estar más concentrados en la rotonda de la hispanidad perfecto no muchísimas gracias entonces por ese reporte Carlos y además este de estar hablando con Carlos viajamos hasta las tierras del volcán arenal este le recordamos a los compañeros que canal 2 está en línea 2 que está debajo de canal 2 ahí en la lista de canales tenemos el enlace con Karen que es Karen Orozco que es nuestra corresponsal en Aguasarcas de San Carlos a ver cómo se encuentra el ambiente allá en la zona norte de la tierra del volcán gracias Sebastián gracias compañeros y compañeras de Onda Onet transmitiendo para ustedes desde las tierras de San Carlos bueno para contarles antes de dar con la entrevista a la señora Lorena Sánchez quien fue una de las observadoras electorales representando a la fundación Centro de Estudios para la Paz aquí en la región norte de San Carlos entonces para contar básicamente el cierre de la mesa electoral en el en el centro de votación de la escuela José Rodríguez Martínez en la provincia de Aguasarcas de San Carlos transcurrió con total normalidad ahí Lorena nos va a contar con más detalle cómo aconteció ese cierre electoral entonces ahora mismo vamos a iniciar con la entrevista a Lorena Sánchez Salas observadora electoral acreditada por el PSE para la fundación Centro de Estudios para la Paz Lorena muchas gracias por considerar esta entrevista para Onda UNED para que nos cuente en términos generales cuál fue su experiencia como observadora qué cosas rescata en torno a estas elecciones presidenciales en su segunda ronda buenas noches mi experiencia ha sido muy muy buena ha sido un trabajo de muchas horas hemos estado atentos a todo el transcurso de la votación y todo ha sido con absoluta normalidad el ascensionismo que ha habido en esto ha sido el gran ganador creemos porque ha sido el más grande una vez más grande que las elecciones que tuvimos pasadas entonces esto va a pesar mucho cuando se haga el conteo general de los votos la gente no quiere venir a votar en realidad no quieren aprovechar este gran derecho que tenemos nosotros los costarricenses de asistir de elegir un presidente libre en este país y esto es doloroso esa es una de las experiencias que me queda en este caso por lo demás todo transcurre con total normalidad como observadora solamente tenemos que estar viendo lo que va aconteciendo sin menternos en nada absolutamente respetar la mesa respetar lo que ahí se ve y observar y anotar todas las ya las anotaciones de todo lo que ahí se hace básicamente eso es el trabajo de un observador ahora con respecto al trabajo bueno el cierre de la mesa del centro de dotación de la escuela José Rodríguez Martínez en la comunidad de las delicias de Aguasaca entonces para que nos cuente cómo fue todo transcurrió con normalidad entonces para que nos cuente con más detalle bueno absoluta normalidad todo lo que se hace en un conteo final recoger las cosas que hay el conteo de votos y y nada más ahí solamente bueno mi trabajo es observar únicamente yo no puedo entrar en ningún detalle ahí solamente decirle que todo transcurre con normalidad esto es un pueblo pequeño realmente entonces aquí todo es tranquilo todo normal gracias a Dios no hubo ninguna cosa que lamentable ninguna cosa fuera de lo normal entonces Karen por lo demás creo que que muy bueno el cierre muy bonito todo otra experiencia más en la vida muy bonito y yo creo que el costarricense que hoy pueda votar a elegir el presidente que quede realmente se debe sentir muy feliz muy contento de tener esta gran oportunidad en nuestro país que lamentablemente hay un gran grupo que no o sea que está ahí por sus razones es obvio que se queda sin votar esto es lo más para mí me duele realmente saber que tanto extensionismo o sea esto es lo que me queda de esta estas elecciones y el extensionismo es el ganador definitivamente aunque el presidente se haya dicho este es el ganador compañeros alguna otra pregunta que quieran hacer a doña Lorena no sé no muchísimas gracias más bien Karen por ese reporte que nos haces desde la zona norte de nuestro país y pues un gusto entonces por el momento los dejo con ustedes allá de cabina central perfecto vamos entonces a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más del análisis de esta jornada estás en sintonía de OndaUned.com transmisión en vivo de las elecciones en Costa Rica segunda ronda electoral 2014 en este momento monitoreando varios medios de comunicación vemos que pues dos de los grandes canales de televisión de nuestro país estamos teniendo problemas ahí con el audio ya ahora sí estamos viendo que dos de los grandes canales de televisión de nuestro país pues están resultando o proyectando resultados parciales recordamos que estos resultados son bastante peligrosos y además el tribunal ha pedido expresamente no mostrarlos ya que pueden confundir a la población están nada más tomando resultados de mesas de el valle central y por supuesto que eso tiene un sesgo ya que son resultados de mesas desde el valle central únicamente y unas dos o tres mesas así que eso jamás va a reflejar el universo de votantes de nuestro país así que tener cuidado con esos resultados preliminares que se dan será hasta las ocho de la noche cuando don Luis Antonio Sobrado lea pues el acta oficial que ya podremos hablar de resultados más o menos o resultados ya oficiales y que irán creciendo conforme se van revisando las diferentes mesas electorales bueno ya teniendo en cuenta los resultados que si han sido oficiales y fueron los resultados de la primera ronda tenemos claro de que de ganar don Guillermo Solís que es una de las mayores expectativas que ha tenido esta campaña por la forma en que se ha desenvuelto don Guillermo entraría al poder con una minoría legislativa esto recordamos creo que la última vez que se dio fue con con el señor Carazo y recordamos lo que sucedió verdad una asamblea legislativa que no le votó los proyectos que él necesitaba y Costa Rica terminó en una crisis histórica que aún lamentamos ¿qué le espera Luis Guillermo Solís con una conformación de asamblea de este tipo? bueno yo quisiera señalar lo siguiente quisiera señalar lo siguiente aquellas personas tratando de hacer una lectura crítica y responsable aquellas personas que estamos esperando grandes cambios estructurales grandes transformaciones de los problemas estructurales de Costa Rica debemos estar conscientes de que no van a ser posible o al menos no van a satisfacer las expectativas que tenemos ¿por qué? los grandes cambios estructurales que tiene Costa Rica requieren de un control legislativo o por lo menos de una mayoría sencilla que no tiene Luis Guillermo en este momento o de una mayoría absoluta el PAC ha asumido el control o esperamos esperamos que la tendencia se mantenga mantiene el control del ejecutivo y lleva como el partido oficialista a la asamblea legislativa pero si tener la cantidad de votos necesarios para hacer mayoría bueno entonces ¿cómo va a gobernar? es la pregunta bueno va a tener que gobernar a través de alianzas ¿pero alianzas con quién? hay una separación pareciera esperemos que no sea reconciliable entre el el Frente Amplio y el y el PAC y un acercamiento entre los partidos como el Movimiento Libertario el PLN el PUSC los Evangelicos y el PAS creo que el PAC va a verse la necesidad de entablar procesos de negociación con los con las otras agrupaciones políticas pero históricamente esas alianzas han sido coyunturales y en temas muy específicos entonces la pregunta que me surge es bueno las personas que estamos esperando un cambio sustantivo en Costa Rica tal vez deberíamos ser un poco más realistas y pensar que no tenemos en este momento específico en esta coyuntura específica las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esas transformaciones ahora André vos crees de cierta forma que los problemas de Costa Rica están en la legislación que es lo que resuelve la asamblea legislativa o en la ejecución de las leyes que ya existen o sea donde está el problema porque podríamos pensar que el problema está en la forma en la cual no se ejecutan las leyes que el legislativo aprueba vaya pregunta Furnier realmente no tengo la respuesta podría tratar de aportar algunas impresiones veamos el tema de la reforma fiscal Luis Guillermo Solís ha dicho en reiteradas ocasiones que ese es un tema que planea trabajar tratar hasta el segundo hasta final del segundo año de la legislatura o sea inicios del tercero sin embargo lo interno de su partido ya empiezan discusiones en torno a esto el tema de la reforma fiscal es un tema importantísimo por varias razones el tema de la evasión fiscal en Costa Rica es muy alto alcanzamos casi 4.4% del PIB y además de que están las presiones del OCDE para ser parte del OCDE nos están pidiendo una reforma fiscal tal vez no se trata de aumentar la carga impositiva pero si transformar en instrumento es decir pasar de un impuesto de ventas a un impuesto de ventas al valor agregado bueno como va a ser Luis Guillermo para posponer este tema cuando parecerá ser que a lo interno de su bancada legislativa particularmente en el caso de Otón Solís empiezan a ocurrir una serie de presiones para que este tema se vuelva prioritario adentrando entrando en la legislatura entrando ya en el gobierno entonces ellos han puesto un énfasis particular el partido de acción ciudadana ha puesto un énfasis particular en la transparencia en la probidad y en la buena gestión pública en la buena administración pública sin embargo yo creo que hay otra serie de elementos que trascienden que superan lo administrativo y que requieren una serie de reformas por ejemplo pensemos en el tema del agua el tema del agua se está convirtiendo en uno de los temas centrales en nuestro país el abastecimiento de agua en Costa Rica pasa de ser alto a moderado y de moderado acercándose abajo según datos del propio AIA recientemente se aprueba en primer debate la ley de gestión del recurso hídrico pero vemos como en las comunidades de la periferia del país particularmente en Guaracaste hay una disputa significativa por el agua entre las grandes corporaciones hoteleras y las asadas y las comunidades bueno eso requiere una transformación no solamente administrativa eso requiere una transformación de tipo legislativa se ocupa legislar se ocupa pasar el agua a convertir el agua en un derecho humano y eso requiere una transformación constitucional porque actualmente no lo es ahora por ejemplo digamos en el caso del partido de acción ciudadana y de esta por ejemplo esta acción específica digamos teniendo un director ejecutivo él haya nombrado por el PAC él por lo menos durante su gestión puede paralizar este tipo de digamos de de ejecuciones o de quitarle los proyectos a las asadas que es lo que está pasando en Playa Potrero por ejemplo entonces por lo menos durante los cuatro años digamos el PAC podría plantear una estrategia de y estamos haciendo una cosa hipotética porque no sabemos si el PAC ganó pero digamos que quedara el PAC puede durante esos cuatro años hacer un juego ahí de administrativamente resolver los problemas y si logra una gestión digamos que le guste a la población costarricense puede que ya en la próxima legislatura dentro de cuatro años si gane los escaños suficientes para aprobar esas normas esa es una tesis que creo que hemos conversado en varias ocasiones sobre cuál tiene que ser la estrategia de la oposición ahora el oficialismo para las próximas legislaturas es algo que también hemos discutido a lo interno del centro de investigación que es el siguiente voy a hablar de los dos partidos que más me llaman la atención y con los que tengo mayor afinidad política no lo voy a mentir son el PAC y el Frente Amplio cuál tiene que ser la estrategia a perseguir por estos dos partidos tiene que ser una estrategia de mediano plazo una estrategia de mediano plazo con resultados en el corto es decir tienen que llevar a cabo una gestión tal tal eficiente tan productiva que le permita convencer a los costarricenses de que en la siguiente legislatura voten por ellos logren mantener la cantidad de escaños que tienen actualmente o tal vez superarlos claro pero eso va a depender también de la oposición o sea en este caso del PLN es un poco hablar de de oposiciones como el PLN porque históricamente al menos yo que soy muy joven creo no he tenido la oportunidad de ver estos movimientos de oposición como hasta ahora los estamos viendo muy probablemente estos partidos apuesten por realizar una gestión muy eficiente muy transparente que les permita convencer a la ciudadanía de que en la próxima legislatura sigan votando por ellos y logrando mantener eso ahí si podríamos hablar de grandes transformaciones estructurales con el control del ejecutivo y el control de la asamblea legislativa y promoviendo reformas en instituciones claves como por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones que creo que es una institución que ha tenido una serie de cuestionamientos importantes y la misma la misma sala cuarta podríamos estar hablando ahora sí ya de reformas sustantivas pero por ejemplo quisiera traer de colación un tema que me llama mucho la atención que son nociones que dentro del mainstream discursivo del análisis político costarricense están muy arrasgadas dentro de los analistas políticos es como por ejemplo mucho se ha hablado del tema de la gobernabilidad en Costa Rica pero ¿qué es la gobernabilidad? se refiere a aquella forma de gobierno en la cual el oficialismo tiene el control del ejecutivo y el legislativo y por tanto el control de la agenda política sin oposición bueno pero ¿qué pasa con este concepto? es que acaso la oposición es un tema que hay que condenar o hay que criminalizar o hay que satanizar esto nos lleva al segundo concepto que es el concepto de los votantes que quebraron el voto pero este concepto está relacionado con el primero en el tanto por ejemplo es una noción que encubre en el fondo la búsqueda de gobernabilidad los ciudadanos no le vemos lealtad a ningún partido o al menos el ciudadano actual tiende a ser un poco más volátil es decir en décadas atrás por ejemplo el voto era más duro yo soy mariache de corazón yo soy perico de corazón yo estoy en la campaña yo voto de tal manera actualmente no yo lo que planteo es que estamos en los los adelante ya ahora sí sonó los pericos de corazón los estaremos midiendo hoy ¿verdad? muy probablemente yo lo que planteo es que los ciudadanos los y las ciudadanos estamos en la plena libertad de elegir a un candidato a la presidencia y de ferir de su propuesta legislativa sin que ellos tengan una connotación peyorativa es decir en otras palabras yo perfectamente puedo leer un plan de gobierno y estar de acuerdo con él y no favorecer al candidato al ejecutivo a la presidencia por ejemplo yo soy una de las personas que votó por el frente amplio para la presidencia y votó en diputados por el PAC y eso no quiere decir que tenga una connotación peyorativa es decir no tengo que por qué ejercer un voto duro si no lo quiero y sin ser castigado por eso otro tema que ha sido constante en el análisis político nacional ha sido las nociones de voto útil voto inútil que es una forma de coacción política que reduce la democracia a un mero juego de azar adelante queremos hacer en este momento un pase a este don Eduardo ya le digo el apellido este don Eduardo Madrigal este hola don Eduardo este un gusto conversar con usted y este queremos que usted nos cuente cuáles han sido pues las repercusiones para este sistema político costarricense del retiro de la campaña de don Johnny Araya y también esa perspectiva histórica que le que le brinda pues mirar este hecho histórico pero también este conjuntado con ese ese pasado tan extenso que tiene el partido de liberación nacional si muchas gracias el gusto es mío en realidad las implicaciones son bastante amplias este tema de las renuncias de la de los candidatos y las segundas rondas en realidad tiene una raíz bastante larga la constitución del 49 prohibió que un candidato que ha sido ya oficialmente inscrito como tal renuncie a la candidatura esto porque precisamente en el año 1932 se dio un caso parecido un candidato que iba a una segunda ronda electoral renunció lo cual dejó prácticamente como ganador al otro y poco tiempo después hubo una intentona de golpe de estado entonces para prevenir que este tipo de situaciones se volvieran a ver la constitución del 49 prohíbe que un candidato legalmente inscrito renuncie como implicaciones actuales en realidad ya decimos son muchas para empezar el señor Guillermo Solís va a quedar entonces o ha quedado con esta situación en un compromiso muy grande porque al retirarse de la campaña su contendiente queda prácticamente en una situación de virtual ganador que va producido se espera que produzca una apatía muy grande en el electorado que la gente ya desde aquí en adelante va a decir para qué voy a ir a votar si ya ganó el PAC entonces eso puede hacerlo llegar al gobierno con poca legitimidad o sea con poco apoyo electoral puede ser que tenga pocos votantes y eso lo afecta en realidad en su posición como presidente de la república lo debilita porque además ha habido un abstencionismo muy grande ya desde la primera ronda por un lado y por el otro lado el partido de liberación evidentemente también queda en una crisis muy significativa muy grande le ha pasado una cosa que jamás le había ocurrido en toda su historia que un candidato simplemente tire la toalla y diga ya no hago más campaña no renuncio porque no puedo renunciar la ley me lo impide vamos a segunda ronda y si gano pues gano lo cual es improbable pero podría ser pero ya no hago más ya no hago más campaña entonces eso definitivamente lo deja en una gran debilidad al partido también en mi opinión las bases del partido se desmotivan es muy probable que haya una pérdida de apoyo de parte de muchos de muchos partidarios que están ahí precisamente porque tienen fe en un candidato y eventualmente podrían lograr algunas prebendas aunque el candidato pierda pues evidentemente habrá habrá para ellos alguna compensación por haber ayudado en la campaña entonces si no hay campaña pues evidentemente todas estas estructuras de tipo clientelar quedan al garete y para nadie es un secreto que en muchos los partidos políticos y principalmente Liberación se fundamentan en eso Liberación es prácticamente un partido campeón del clientelismo político que es una estrategia fundamental para ellos entonces también por supuesto hay muchos muchos sectores internos del partido la alta dirigencia también definitivamente queda queda en una posición muy comprometida al perder su base de apoyo hay sectores según se ha mencionado que podrían ser contrarios al señor Johnny Araya que lo han que podrían haber de alguna forma complotado en su contra y eso también está reflejándose en ese abandono que él hace de la candidatura entonces todo esto nos muestra que hay una una multiplicidad de sectores hay un hervidero muy grande dentro de Liberación que podría dar al traste con con todo el partido entonces es por eso que la alta dirigencia por ejemplo podemos mencionar el caso del señor Bernal Jiménez ¿verdad? ha asumido una bandera de continuar la campaña y también de 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 iniciar un proceso de revisión interna de Liberación de aquí en adelante para que el partido no entre en una en una situación de desintegración sino que más bien se fortalezca dentro de lo que en los en los aspectos en los que se ha debilitado ¿verdad? entonces evidentemente todo esto significa una una carga política muy grande para Liberación y si hemos de mencionar a los a los demás partidos pues todos han quedado en una situación de de fraccionamiento ¿no? es decir no hay un no hay un partido dominante una tercera fuerza importante fuerza política dentro del parlamento el parlamento quedado muy 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 dividido entonces ahora nuestro sistema político encara una situación muy interesante y es que el electorado ha cambiado radicalmente el electorado se ha pronunciado de una forma como nunca antes lo había hecho antes era un electorado muy obsecuente ¿no? que prácticamente como decía el extinto don Pepe Figuérez era un electorado domesticado ¿no? el pueblo costarricense estaba domesticado como decía don Pepe si le ponen un ayote vota por el ayote le ponen un ayote vota por el ayote exactamente votaban por tradición votaban por costumbre y ahora ya parece que eso no va a seguir siendo así ¿verdad? ha dejado de ser así y no no va a volver no van a volver esos tiempos ¿verdad? entonces yo creo en mi opinión primero que el señor John E. Ryan nunca debió haber dejado de hacer campaña aunque no tuviera plata y aunque viera que toda la gente le decía que no quería un tercer gobierno de liberación y aunque todas las encuestas estuvieran en su contra porque eso debilita sustancialmente el partido debilita ya le digo a las bases que se se corre el riesgo de que se desanime ¿verdad? y debilita la alta dirigencia que la deja en una en una posición de manos arriba prácticamente frente a la frente a la situación y por otra parte otra cosa que veo en todo esto es que definitivamente ya la la política va a cambiar definitivamente ya no vamos a hacer aquel rebaño ¿verdad? domesticado que decía Figueres y el elector costarricense va a ser cada vez más culto más pensante también más decisor en sus actitudes menos menos arrebañado digámoslo así y y eso nos nos anuncia junto con el debilitamiento en que quedan casi todos los partidos políticos en una asamblea muy muy fraccionada muy muy dividida nos anuncia un sistema más participativo nos anuncia que hay un clamor por una democracia más participativa en vez de la democracia de la democracia delegativa que hemos tenido hasta ahora y que que tenemos ¿verdad? donde le donde lo que lo que hace la población es votar cada cuatro años nada más y y de ahí no pasa y el resto del tiempo delega el poder en una casta política que siempre es la misma gente básicamente y que en unas elecciones lo alternan con un partido y en las otras se las dan al otro partido y así sucesivamente pero en lo esencial es la misma gente ahora me parece que se está abriendo una nueva era en donde ya el electorado no es así sino que va a exigir mayor participación y el sistema político de Costa Rica va a tener que cambiar va a tener que darle más espacio al ciudadano y menos espacio al político menos espacio a esta política tradicional ¿verdad? ¿qué va a pasar de aquí en adelante? no sabemos hay que estar a la expectativa pero definitivamente ahí estaremos analizando y estudiando todos los los sucesos que ocurren para ver qué rumbo toma nuestra democracia bueno muchísimas gracias entonces Eduardo por este análisis que nos haces de esta campaña electoral y pues de verdad te agradecemos y continuamos desde la sede central de la UNED en Sabanilla haciendo un análisis de esta campaña política André vos decías hace un rato que discrepabas con la percepción de que el voto era un acto racional o sea discrepabas en el hecho de que va a existir mayor madurez en el votante costarricense me extraña porque bueno viendo el peso que tuvieron los debates y otro tipo de expresiones políticas en la votación uno pensaría que es un voto más pensado vos que decís al respecto creo que yo difiero de la tesis de la democracia como un acto racional y me apego más a la noción de la democracia con las particularidades de Costa Rica como un acto pasional que es un acto irreflexivo digamos en el que priman otros factores como la simpatía el liderazgo la belleza la tradición familiar o la afinidad ¿cuántos de nosotros una pregunta que lanzo al azar ¿cuántos de nosotros leímos los planes de gobierno y estudiamos las propuestas para elegir un candidato? apuesto que si hacemos un estudio de este tipo una encuesta de opinión aunque bueno también ese es otro tema y le preguntamos a la mayor parte del electorado ¿cuántos de ellos leyeron los planes de gobierno? que al fin y al cabo la forma operativa en la que planean gobernarlos nuestros legisladores la mayor parte van a decir que no que la información que tienen es de seguro pero no son los debates y entrevistas de fondo un sustituto audiovisual digamos de cierta forma de los planes de gobierno porque es una discusión racional digamos claro creo que no digo que absolutamente sea un acto irracional habrá algún tipo de irracionalidad no sé hasta qué grado pero creo que prima o se adhiere digamos a un acto más bien de tipo pasional digamos lo pongo en los siguientes términos digamos históricamente sabemos que hay un electorado que es el voto duro que ha sido perico toda su vida que ha sido mariachi toda su vida pero la coyuntura actual cambia estas particularidades en el que por ejemplo las poblaciones jóvenes particularmente no tienen ese tipo de afiliación porque no vivieron esas coyunturas que le dieron esa adhesión a esos candidatos en el que empieza a tener una serie de otras reflexiones en torno a estos pero la simpatía liderazgo la tradición sigue jugando un rol sustantivo estoy de acuerdo en el tanto por ejemplo si las particularidades del estado han cambiado pero de ahí hay que ser un acto reflexivo en el cual digamos usted haga un proceso de escrutinio de reflexión propio no a través de masas creo que difiero sustantivamente de esa noción bueno muchísimas gracias André al ser las 7 y 43 de la tarde hacemos una pequeña pausa para darle el paso a la compañera Catalina Montenegro que tiene una entrevista con una corresponsal de la Doche que tenemos que tenemos así que queremos conversar con ella y pues conocer todas las impresiones que tiene una periodista internacional que nos acompaña en nuestra transmisión así que Carolina te damos el paso Carolina y Catalina Tu voz también cuenta búscanos en Twitter y en Facebook como Onda UNED Muy bien estamos aquí en la sintonía de OndaUNED punto com y pues como hemos abierto este espacio para escuchar las diferentes percepciones visiones y análisis de las personas que han estado como observadores como periodistas cubriendo como miembros de las comunidades gente de los diferentes partidos de alguna manera nos parece muy interesante también tener la visión de Carolina Carolina es una periodista de la voz de Alemania ella trabaja para el noticiero en español para América Latina de la Deutsche Welle y ella ha venido precisamente a cubrir este día de la segunda ronda electoral ha estado aquí monitoreando algunos medios durante estos días y yo quisiera preguntarle a Carolina un poco bueno cuál ha sido la digamos los principales eventos que te han parecido interesantes a lo largo de este proceso que has venido a analizar y también cuál es el enfoque que ustedes le dan a la cobertura de un hecho noticioso como las elecciones de Costa Rica bueno un tema interesante hola a todos muchas gracias Cata por tenerme acá un tema interesante es por ejemplo la falta de debates que nos en esta parte de la campaña luego de la segunda vuelta electoral que prácticamente bueno hubo en la primera parte antes de las primeras elecciones pero ya luego aquí